¡Hola! Muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 13 de octubre, mediado de mes ya. Queda muy poquito, justamente un mes para que dé comienzo el Mundial de Qatar. Quedan todavía seis jornadas por disputarse desde, bueno, esta jornada, la número 9, hasta la decimocuarta jornada, que es la que va a darle ya ese cierre a la primera vuelta, podemos llamar, aunque van a quedar todavía cinco partidos pendientes. Don Álvaro Janeiro, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya todo se ha precipitado, en cuanto a que ya dentro de nada tenemos el Mundial, pero antes del Mundial quedan esos seis partidos importantes, no diría importantísimo, para no despegarte, sobre todo, de los rivales por la lucha por la salvación. Sí, bueno, el Cádiz ya parece que ha dejado atrás ese pésimo comienzo. Llevamos tres semanas viendo una clara mejoría y arañando puntitos, y sería importantísimo, bueno, sería ideal llegar a ese parón fuera de los puestos de defenso, porque eso, aunque siempre se diga que falta mucho y tal, uno mira la clasificación y no es lo mismo verse fuera que verse ahí, y la verdad es que un mes de parón entrenando sin la posibilidad de salirte en el caso de que te hayas quedado abajo, pues pesaría. Claro, todo lo contrario que nos sucedió el día del Valladolid, que vinieron el parón, fueron 15 días, eso dio que esos 15 días, porque el parón de selecciones tuvieras tú con una buena onda, diríamos, en Argentina, pero, claro, y luego también veníamos de un verano espectacular, porque después del partido contra el Alavés, donde se certificó la permanencia del equipo de Sergio González, también se pasaron unas vacaciones felices por poder mantener la categoría, que es un poco el objetivo, creo yo, original, aunque hay también personas que son más ambiciosas, indiscutiblemente intentan que esto vaya creciendo paso a paso. Está claro, yo creo que el objetivo del Cádiz es mantenerse, y si alguna vez queda más arriba mejor, pero que no se puede volver loco, no se puede, yo creo que la plantilla que tiene, las aspiraciones que tiene son las de mantenerse, no creo que sea bueno vender otra cosa y vender humo, digamos. Más que todo, no todo el mundo somos iguales, porque hay gente que son más emprendedoras, hay gente que son más valientes, lo malo sería ser osado, porque la osadía sí ya es un riesgo incontrolado, la valentía creo yo que es un riesgo controlado, y otros, por ejemplo, son un poquito más cautos, más conservadores, y bueno, ahí están todas las cosas, pero todo es respetable, creo yo, creo que tanto lo uno como lo otro, porque si bien es verdad que es un equipo a nivel de población, a nivel de posibilidades económicas, bastante pequeño, pero luego el cariño que se ha tenido al Cádiz en todo el territorio español, creo que lo ha hecho ir creciendo poco a poco, para poder incluso arriesgar a metas algo mayores, pero lo primero, indiscutiblemente, esas metas mayores empezarían a correr a partir de que ha certificado la permanencia, y entonces creo que eso sería lo ideal, pero claro, eso es lo más fácil, una vez que está allá arriba y decís, vamos a ir a más, creo que eso ya es lógico. Es que eso te lo dice la clasificación, si el equipo va bien, pues ya te planteas otras cosas, pero de entrada, antes de empezar la liga, decir, mi objetivo es quedar entre los diez primeros, y pierdes los cinco primeros partidos, pues oye, a ver, sería para darse cabezazo, la verdad es que viendo que el objetivo es salvarse, y analizando cómo se dieron los partidos, que todavía no estaba la plantilla completa, la dificultad de los rivales, pues bueno, se entraba incluso dentro de lo normal, ya por suerte esa pésima racha, ese pésimo arranque ya está olvidado, y cada vez vemos que los buenos minutos duran cada día más. Creo que no habría que olvidarlo, para saber también que tenemos una referencia allá atrás, porque bueno, esta mañana ya entrenaba toda la plantilla a disposición de Sergio, como es habitual, escrupulosamente tienen un horario de comienzo, y dos, tres minutos antes está todo el cuerpo técnico esperando que salgan los jugadores del vestuario, o sea, aquí no se pasa ni un minuto, porque el que llegue un minuto tarde, ya seguramente tenga una sanción, de esas sanciones que son para que luego se haga una comida de confraternidad, pero con el dinero de los que llegan tarde, ¿no? Hombre, los técnicos tienen que dar ejemplos, y la verdad es que a los futbolistas lo que más les duele al final es el bolsillo, pero bueno, que no deja de ser un castigo menor si al final repercute en invitar a los compañeros. Así es, vemos ahí que se va David Gil, tanto David Gil como Álvaro Jiménez, no han entrenado con el resto de los compañeros, David Gil por una molestia que tienen, que no le impiden jugar, pero que están siendo tratados con cautela, siempre también están Víctor Aznar y, bueno, que es el portero brasileño del Cádiz, del Cádiz B en este momento, y creo que, bueno, está la portería bastante bien defendida, pero claro, también está la gente del Cádiz B con posibilidades y para eso están también las divisiones inferiores para tirar del carro. Vemos que está entrenando con total normalidad Momo en Valle, que también fue uno de los que tuvo tocado, Isa Carcelén, que ya cumplió el partido de sanción, sigue con el resto del equipo, o sea que está todo, diríamos, bien controlado. Sí, hombre, la verdad es que es un lujo, ¿no? Ya por fin tener la plantilla completa, como decíamos antes. Perdón, ahí se va Álvaro Jiménez, acompañado, vemos cómo se está tocando el adductor de su pierna derecha. Que comentábamos antes que esto de empezar la temporada con el mercado abierto, pues es que uno mira un poco atrás y vemos que la primera jornada la afrontamos con perea en la banda derecha, es decir, un futbolista que ni siquiera se quedó en la plantilla y que se ha ido a una categoría inferior y jugando fuera de su sitio. Claro, todos queríamos que el Cádiz puntuara, pero es que era muy complicado. No teníamos extremos, los que tenemos ahora, una plaga de lesiones en el medio centro y al primer partido que se pudo preparar con la plantilla completa fue Valladolid y ahí ya el equipo fue cuando empezó a dar la cara. Efectivamente, ahí estuvo ya, más o menos, volvían tanto Rubén Sobrino como Rubén Alcaraz, que eran jugadores determinantes. Ale Fernández también ya estaba ahí a disposición después de la lesión en el tobillo, en el trofeo Carranza frente al Atlético de Madrid. Y el propio Iván Alejo ya fue teniendo minutos. Y creo que ahora mismo, con toda la plantilla a disposición y con la posibilidad de Sergio de poder elegir los jugadores para cada partido concreto, porque muchas veces hay jugadores que vos creés que puedan ser más importantes contra un determinado rival y eso el técnico tiene ahora el problema de que tiene a toda la plantilla casi a disposición y el bendito problema de siempre de poder elegir cuáles son los más idóneos. Sí, está claro que siempre va a ser un problema entre comillas. Bueno, por suerte hay futbolistas distintos, es que no hay ninguno que sea igual a otro. Entonces está claro que dependiendo del rival, pues elegirá una pieza u otra. Hombre, dentro de una lógica, no va a cambiar a 10 futbolistas por partido. Ya estamos viendo que su bloque, más o menos, ya lo tiene definido, pero puede cambiar al delantero centro. Veremos si vuelve a cambiar al lateral derecho. Pero el bloque, más o menos, hay 8 o 9 que ya se han hecho fuertes ahí. Y eso es sano para la salud del equipo. No hay jugadores tampoco, como decimos, con sanción. La verdad es que este año está siguiendo poco sancionado, solamente a Diacaví. Han dado dos partidos de sanción a Mariqui. Y el jugador del delantero centro del Mallorca. Y uno a Lucas Bollé, que fue también expulsado. Vaya dos rojas, ¿eh? Yo creo que la de Bollé es un planchazo a la rodilla clarísima. Yo creo que es más peligrosa. Mariqui lo que da realmente es un manotazo, pero bueno, lo interpretan como juego brusco, grave. Sí, pero muchas veces... Yo la verdad es que no lo veo como para dos partidos. Me parece un poco exagero, por nosotros, de categoría. Porque vamos, un partido entre dos rivales directos, que se reparten los puntos, y una roja para cada uno de sus delanteros centroestrella. La verdad es que para nosotros, increíble. Efectivamente. Y bueno, el Cádiz, como decimos, tiene ahora un calendario que ahora veremos, también lo analizaremos. Pero volviendo a lo que es el trabajo diario, es importante también porque lo repitió Sergio González en la rueda de prensa del último partido aquí contra el Real Club Deportivo Español, que estaba contento porque el equipo estaba volviendo a tener las sensaciones. Hubo 20 minutos que hay que corregir, pero claro, primero fueron 20 minutos buenos de un partido donde, que fue el del Valladolid, que le sirvió para meter ese gol en el minuto 92. Después fueron 45 minutos con el Villarreal. Después fueron 70 minutos con el Español. O sea, que el equipo ha ido creciendo paulatinamente y está resultando ser mucho más fiable. El problema es que los 20 minutos malos pudieron meternos tres. Y José Lu marcó dos, pero esto contra... Bueno, José Lu es un gran delantero, pero esto contra un equipo que esté un pelín por encima del rival de esta jornada, sí te clava a los tres. Fueron 20 minutos pésimos y el Cádiz no se lo puede permitir porque hizo en líneas generales un muy buen partido, una primera parte en la que fue muy superior, un final en el que incluso un tiro al larguero prácticamente en la última jugada. Pero es que en los 20 minutos malos nos pudieron cascar tres. Y la verdad es que eso continúa preocupando, ¿no? Que es un poco lo que preocupaba a principios de temporada. Eso y un penalti, tanto el partido frente al Villarreal, que le da al viol el bajo del... justamente con el brazo extendido. No sé que lo que pitaron, que había pegado en el pecho antes, no se había debiado el balón. Que son las manos que yo no pitaría nunca, pero si en otros lados se pitan, esa hay que pitarla también. Yo la veo y digo, qué porquería, de verdad. Esto no puede ser mano en la vida. Pero si es mano para uno, tiene que ser mano para otro. Y el agarrón de ese descarado de Brian Olivan a Rubén Sobrino, es que eso está bien. Al árbitro se le puede pasar por lo que sea. Se le puede pasar. Pero ¿cómo se le puede pasar? Es muy complicado. Al árbitro que esté en el campo, en este tipo de jugadas, un agarrón que dura medio segundo, aunque sea fuerte, pero dura medio segundo, yo al árbitro que esté en el campo no le achaco absolutamente nada. Porque es muy complicado de ver en una jugada donde hay muchísima gente junta. Pero hay otras veces que lo ven muy claro. Pero sí, señores, si tenemos ya una herramienta y hay varias personas revisando toda la jugada, ¿cómo es posible que no se vea eso? En fin, decíamos también que el Elche, que había destituido a Francisco Rodríguez, se hablaba de entrenadores, Pepe Bordalá, que hablaba que podía ser uno de los fijos, sonaron muchos otros nombres, también el de Álvaro Cervera y demás. Pero al final, ¿qué es lo que ha hecho el dueño del club? Francisco Rodríguez ha vuelto a traer a su representado, a Jorge Almirón, el técnico que fue cesado la temporada pasada, después del 3-1 la derrota contra el Celta, el entrenador argentino, Jorge Almirón, fue cesado. Y ahora vuelve, porque también estaba el tema de BKSS, otro técnico argentino. Lo que pasa es que parece ser que no llevaba los 5 años de entrenar en primera división para poder convalidar el título de entrenador nacional aquí en Europa, concretamente en España. Con lo cual, vuelve Almirón y ya se acaban las cábalas. El dueño del club, que también representa al entrenador, se hace cargo, o sea, todo queda en casa. Por mí, a mí me parece un bandazo surrealista, pero bueno, por nosotros encantado. Él se está colista, ellos verán lo que hacen, pero se cargan con entrenador, porque el equipo casi no tenía arreglo el año pasado y ahora vuelven a traer al mismo. No sé, yo creo que segunda parte nunca fueron buenas. Que, no lo sé, me parece un vaivén, un bandazo que no le veo sentido, pero bueno, ellos verán. Yo, por nosotros, encantado que ya en esta jornada haya equipos nerviosos cambiando de entrenador. Lamentablemente sí, lamentablemente por Francisco, porque estaba haciendo una campaña muy buena, un entrenador, creo, muy decente. Pero bueno, esto es el fútbol, indiscutiblemente. Dicen, a rey muerto, rey puesto. Pero bueno, quiere decir que en el fútbol vive en el hoy. Lo de ayer se olvida muy pronto. Pero vamos a escuchar a Sergio González, que el equipo viaja mañana, la rueda de prensa previa al partido del sábado a las 2 de la tarde en Montevili. Hoy se hacía esta misma mañana, el mediodía, y vamos a hacer un extracto de lo que dijo Sergio en esta rueda de prensa. Un partido de esos que son importantes, por lo que tú comentas, ¿no? A priori, equipos que vamos a pelear por el mismo objetivo. Yo creo que el lleno de la mañana es un equipo que está jugando bien al fútbol, que es un equipo que le gusta tener la iniciativa del juego. Le gusta jugar de atrás, bastante asociativo, bastante combinativo. Dos carreros muy elevados, muy elevados que tienen capacidad de llegar a remate. Tres futbolistas por dentro con mucho dinamismo, con mucha libertad de movimientos, que aparecen por fuera, por dentro, se equilibran bien. Y arriba tiene delanteros interesantes. Un equipo que le gusta estar mucho más tiempo en campo rival que en campo propio. Nosotros sabemos un poco la propuesta del míster. El Michel lo conocemos, es un gran entrenador. Y tiene esa forma de entender el juego. Vamos a intentar que no se sientan cómodos, ¿no? Y sobre todo cuando un equipo que tiene la pelota, pues intentar tenerla tú un poquito más y hacerles correr hacia atrás, ¿no? Los equipos que tienen posesión, cuando tú les haces correr hacia atrás, no les gusta. Vamos a ver si somos capaces de poder hacerlo. Y sobre todo no hacer un partido de ida y vuelta, ¿no? Un equipo muy abierto, con muchísimas llegadas, con muchísimas opciones de hacer un partido de ida y vuelta. Ahí tenemos que darle templanza y tener esa tranquilidad para intentar sacar nuestro juego. Sí, está claro que lo importante es ir creciendo en el juego, creciendo en la forma de competir los partidos. Y eso es lo que te acerca a poder conseguir los puntos, ¿no? Está claro que muchas veces prefieres no jugar bien y conseguir puntos a jugar bien y no conseguirlos, ¿no? Pero está claro que en el fútbol el romanticismo también hay que mantenerlo. Y siempre que tú intentes jugar mejor y tener capacidad asociativa y tener situaciones de gol, pues está mucho más cerca de la victoria, ¿no? Y ahí tenemos que morir. Para eso trabajamos durante la semana. Luego, el directo del partido te puede marcar que no hayas jugado tan bien y el resultado siempre es lo más importante. David tiene una molestia que está intentando sobrellevarla de la mejor manera. Esta semana le ha molestado un poquito más en la zona del tobillo, con un edema óseo. Está haciendo un gran esfuerzo por competir, por meterle niveles en todos los entrenamientos, pero al final le está resentiendo. Si poco a poco tenemos que mimarle y tener un poquito entre algodones es intentar, bueno, para que se rompe lo antes posible por su propio bien y por el nuestro, ¿no? El tema de Álvaro el otro día tuvo una contusión rodilla con rodilla, le ha molestado un poquito. A priori, pues, va a ser difícil que pueda estar para este fin de semana y vamos a ver un poco lo que las pruebas dicen. Bueno, a priori, mañana David debería estar alto. Lo que estamos es... No está lesionado... No sé, no es como lesionado que nos está entrenando, sino que tiene una molestia importante, tiene una lesión que puede llevarla en los entrenamientos. Pero estamos intentando dosificarle en los propios entrenamientos para que esa molestia remita y poder llegar así mejor a lo que es la convocatoria del partido. O sea, a priori David, mañana debería estar bien y debería entrar en lista. Sí, yo creo que poco a poco estamos recuperando esa versión que, bueno, que por suerte tuvimos... que pudimos alcanzar en la temporada pasada, ¿no? Es verdad que nos ha costado mucho. Es verdad que el tránsito ha sido muy largo hasta llegar a este punto. Pero es verdad que poco a poco estamos recuperando a todos los futbolistas en ese nivel óptimo o ese nivel que deseábamos tenerlos quizás en la jornada 1, en la 2 o en la 3 y no tener que esperar a la que estamos, ¿no? Pero como agua pasa en un huevo de molinos, nos quedamos con eso, ¿no? Ahora tenemos muy buenas sensaciones. Futbolistas que están... Bueno, lo que tú has comentado, ¿no? Pareciéndose más a ese futbolista que queremos o que conocíamos, incluso lo pudimos disfrutar del año pasado. Y eso hace que, lo que te comento siempre, que las tareas sean de mucho más nivel, que la competencia sea mucho mayor y que al final luego el rendimiento el domingo o en este caso el sábado sea mucho más completo y nos dé esa fortaleza que hemos estado buscando y que nos ha costado, pues yo creo que un poquito encontrarla. La verdad que me gusta que... Eso es que nos sigues bien y estar atentos, pero la verdad que es uno de los debes nuestros, ¿no? El año pasado también, balón parado, al final sí que conseguimos meter algún gol que otro, pero este año yo creo que sobre todo el último partido la sensación que tuvimos ocho cornes pero no sacamos un rendimiento realmente fuerte o al menos un huy o un remate cerca del palo. Lo hemos comentado, lo hemos hablado y al final tú has dicho que no lo estamos trabajando porque yo creo que tenemos buenos golpeadores. Es verdad que quizás no tenemos la fortaleza a nivel de centímetros de tener tres o cuatro elementos para poder darle más confianza todavía al lanzador para que crea que realmente vamos a meter gol, pero sí que tenemos buenos lanzadores y lo primero es un buen lanzador y a partir de ahí creer en dónde va a ir la pelota para poder rematarla, ¿no? Es una cosa que tenemos que mejorar, que esta semana la hemos sobre todo hablado porque el último partido generar ocho cornes te tiene que dar algo más, aunque sea un huy o una posibilidad de meter gol y no lo hicimos y es verdad que lo hemos comentado y estamos trabajándolo. Bueno, hay muchas cosas que hacer todavía, en cambio ha sido importante, la confianza que hemos visto también en el aficionado de a pie, que a pesar de que era un empate, que suma un punto, quedan dos en el tintero, tanto con el Villarreal como con el Real Club Deportivo Español, pero las sensaciones, lo que el equipo, lo que la gente vio, salió bastante bien, o sea que ahora mismo las aguas se han vuelto a calmar y todo el mundo creo que rema en la misma dirección. Y además que el tramo final fue totalmente del Cádiz, con ese tiro al larguero como última jugada y se vio un equipo que ya incluso quería seguir intentando sumar tres puntos en una fase del partido en la que el español ya decía, espérate, nosotros no lo hemos podido llevar, pero firmamos las tablas aquí. El Cádiz no, el Cádiz fue el que estuvo empujando hasta el final, creo que fue un equipo valiente. Hubo desajustes defensivos atrás que ya no los había habido en los partidos anteriores, pero de todas formas no tiene, el equipo no tiene nada que ver con el que empezó la temporada. Sí, lo que pasa es que lo analizamos eso también el lunes, fue que Fede Sanemeterio tenía tarjeta amarilla, en ese doble pimote con Rubén Alcaraz, hubo el cambio de sistema en el vestuario cuando terminó el primer tiempo, ya que Poado había entrado en sustitución de Nico Melaner y claro, eso hizo que en principio no hubiera cambios tácticos, pero después cuando salen del vestuario no hay cambio de jugadores, pero sí tácticamente se sorprendieron y fueron esos 20 minutos donde el español hizo los deberes, hasta ahí, después del minuto 20, otra vez fue el Cádiz que dio un poquito la vuelta al marcador y como está diciendo, ese remate del travesaño, aparte en la parte de abajo del travesaño de Luca Pérez y el penalti clarísimo, no pitado a Rubén Sobrino. Nos quedan seis partidos, vamos a ver cuáles son el calendario, que queda porque ya tiene horarios, todos los partidos tienen horarios ya, hasta este año 2022, a excepción de la Almería, que teóricamente se puede jugar el día 31 de diciembre o el 1 de enero, que ya sería del 2023. Vamos a ver esos horarios, el sábado se juega en Montivili, a las 2 de la tarde, luego el Cádiz recibe al Betis el día 19, que es miércoles a las 7 y media de la tarde, el próximo miércoles, después se va a Vallecas el sábado a las 2 de la tarde, el día 22 de noviembre, el 29 también se juega sábado, pero con el Atlético de Madrid aquí en el Nuevo Mirandilla, posteriormente, como son 4 equipos de Madrid de forma simultánea, el día 5 se viaja a Madrid por segunda vez, después del rayo, también 2 de la tarde del sábado, día 5 de noviembre, y el jueves 10 de noviembre, a las 9 y media de la noche, el último partido, diríamos, de esta mini primera vuelta del calendario, que sería el jueves 9 y media de la tarde, en el Nuevo Mirandilla, en este caso, en el Nuevo Estadio Bernabéu. Pues de todo eso, a mí me gustaría comentar que otra vez, a la Liga nada más que le interesan los dos equipos de siempre. Estamos viendo al Cádiz a las 2 de la tarde, los viernes, a las 4 y cuarto de la tarde, de todos los horarios que tenemos pendientes, el único que tiene, para mí, hora de fútbol, buena hora de fútbol a las 9 y media, es porque jugamos contra el Madrid, si no, no hubiera tocado otra vez, jugar a las 2 de la tarde, o un viernes, o un lunes. Sí, bueno, el Atlético de Madrid también está entre los, están los dos, eso es indiscutible, que la Liga está pendiente de lo que quieran los dos más grandes equipos. Y ahora Florentino, sobre todo, con la Superliga, con lo cual le va a interesar la Liga Española, bueno, ya está por verse eso. Pero, realmente, realmente, en los equipos, de mitad de la tabla para abajo, del décimo para abajo, hay 10 equipos que van a luchar por la permanencia, esos estarán siempre en esos horarios de 2 de la tarde, horario de viernes, horario de lunes, o sea... Que me ha empezado la Liga en agosto, a las 2 de la tarde, a las 4, los viernes, los lunes, y un desprecio total, y fijaos los horarios de los grandes, y tú no los ves, tú no ves a Madrid jugar, ni a Barcelona jugar, ni un lunes, ni un viernes, ni un sábado a las 2 de la tarde, dos días seguidos, vamos. El mercado asiático manda. Sí, claro, porque al final, es más importante que un asiático esté en su salón, viendo la tele, que el aficionado de aquí, que paga su carnet. Sí. Es así. Sí, es triste, pero es que es así. O sea que, no podemos quejar, pero es así. Ya, pero bueno, pero pataleamos. En fin, lo importante es que el equipo esté como debe, o como estuvo la temporada pasada, y después, bueno, será toda una incógnita, porque vamos a tener, desde ese día 10 de noviembre, que es el partido frente al Real Madrid, en el nuevo Estadio Bernabéu, porque está todo remodelado. Pero luego, ese fin de semana, también tendremos la eliminatoria, la primera eliminatoria, de la Copa del Rey. O sea que el Cádiz empezará de vacaciones el lunes siguiente, después de ese partido del fin de semana de Copa del Rey, que no sabemos tampoco el horario de eso. Y ya después veremos qué es lo que tiene planificado, qué está planificando la dirección deportiva, para no perder esa línea. O sea, no sé si tendrán una semana de vacaciones, y después volverán, y empezarán a hacer partidos o giras, se está hablando de una gira por Estados Unidos, con todo lo que lleva eso, de material, de traslado, hay equipos que lo están acostumbrados, el Cádiz, bueno, se tiene que acostumbrar también a todas esas parafernalias del fútbol, porque realmente esto que ha sucedido este año con Qatar es desastroso, es un auténtico desastre. Y me hablan, o le leo, que Platini fue de los que más insistió, y me parece ser que fue el que consiguió que el Mundial se desarrollara en Qatar, y sobre todo en esta época, que es posiblemente la temperatura más suave. Los de los invianos serán 55, ahora serán 45 grados, más o menos. A mí me parece un desastre, normalmente se dice que los que mandan no tienen ni idea de fútbol, pero es que hablamos de Platini, que es uno de los mejores futbolistas de la historia. Veremos, bueno, nunca veremos qué es lo que ha habido ahí por detrás. Pero hay gente que son ambiciosas, hay gente que no tiene problemas de dinero, pero siguen, no sé, bueno, va a ir de todo en la vida, y hay uno que no se conforman, aunque tengan medio mundo en sus manos. Esos son pobres, porque siempre tendrá uno al lado que tiene más que ellos, y con eso es un sin vivir. Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia. A ti, como siempre. Ha sido un placer, y seguimos ahí, a ver, no hablamos del otro equipo tuyo, ¿no? No, no, véalo. Yo tengo uno nada más. El Cádiz. Nos vemos mañana aquí con más submarino amarillo, con la previa mañana del partido frente al Girona. Que tenga una muy buena noche. Hasta luego.